¿Cómo se puede diferenciar la creatividad? Están en boga de todo y que es para mí el verdadero acelerador de lo que ha pasado en este último tiempo con la Big Data y con la Smart Data que para mí es la data que realmente es relevante. Entonces un poco es esto y bueno el challenge de aprender sobre estas nuevas tecnologías, de aprender sobre esta nueva manera de trabajar, de aprender sobre esta nueva manera de conectarte con la gente que no solamente es a través de números y códigos y de clusters sino que de vuelta tiene que ver también conseguir conectando a las personas y a las marcas a través de algo que es fundamental que son las historias, las emociones, las cosas que son realmente, las conexiones que son perdurables y relevantes. Mira, te lo respondo de manera muy sencilla. Tú puedes comprar datos de distintas fuentes, son todos iguales. Puedes comprar tecnologías que seguramente te podrán dar alternativas A o B o prospectaciones A o de tipo B. Es un commodity. La creatividad es algo exclusivo, es algo especial, que desarrolla algo que conecta a las personas de una manera detecta. Eso es lo que yo creo que... y por eso el marketing va a seguir siendo una herramienta fundamental para las estrategias de las marcas donde un componente clave va a seguir siendo la parte de la creatividad. Bueno, yo tengo una frase que es un poco rupturista. Para mí la Big Data no sirve para nada. Lo que sirve realmente es la data relevante, la data atraccionable, la data que de alguna manera puede identificar algo que pueda ser relevante para mi marca o para mi producto o para mi servicio. Estoy hablando en el tema de marketing específicamente. Con lo cual siento una vez más que comprar toneladas y toneladas de datos y de información no es algo que vaya a cambiar el mundo del marketing ni nos va a ser más eficientes. Por eso insisto una vez más que tal vez hoy con inteligencia artificial y machine learning esto va a acelerar muchísimo más y va a ser mucho más productivo el proceso de usar esa data en lo que tiene que ver con las estrategias de marketing. Pero no es la Big Data lo que ha cambiado el mundo del marketing. Para nada. Gracias por ver el video.